Bueno, pues nada, buenos días a todos, Guardión. Vamos a presentar el programa Gardena, que en esta tercera edición lo enfocamos a lo que son ayuntamientos, mancomunidades, a los servicios deportivos de ayuntamientos, mancomunidades, lógicamente a sus técnicos. Bueno, ¿qué es el programa Gardena? Bueno, perdonad, voy a compartir la pantalla, ¿verdad? Voy a compartirlo primero, la pantalla. Me comentáis si la veis. Sí, se ve ya. ¿Se ve ya? Sí. La veis todos bien, ¿verdad? ¿La veis todos bien? Sí, sí, se ve bien. Sí, claro, perfecto. Bueno, pues ¿qué es un poco el programa Gardena? Bueno, es un programa para la mejora de la gestión de las entidades deportivas navarras basadas en un modelo de gestión avanzada. Perdonadme otra vez, hemos hablado ya tanto, ¿verdad? Pero antes de comenzar con la presentación, quería comentaros también que vamos a tener, para aquellos que no podéis intervenir por problemas, porque no tenéis micro, activo, portal, vamos a tener la posibilidad del chat para que, de alguna manera, esto pueda ser lo más interactivo posible. Los que tenéis posibilidad de cámara y de micro, por favor, activarlo, y cualquier duda que haya, yo creo que es preferible que todo el tema de Peronitas lo dejemos para el final. Por otro lado, antes que nada, bueno, comentar también, disculparme, comentar que están conmigo Natalia Fernández y Ainhoa Egaña, que son de la Fundación Euskalit, que como hemos comentado unos minutos antes, son el ente, de alguna manera, formador de este programa, y por otro lado, está Marino Barassoaen, que es el director de la Fundación Abarra para la Excelencia, que es el ente evaluador, de alguna manera, el que va a dar también los sellos de calidad. Entonces, lo primero de todo, gracias a vosotros por estar aquí, y por supuesto, gracias a todos por asistir un poco a esta convocatoria. Ahora sí, sigo un poquito adelante, comentaba lo que era básicamente el programa Gardena, y de alguna manera, bueno, pues, ¿qué implica todo esto? Pues que de alguna manera vamos a hablar de gestión, y vamos a hablar de conceptos relacionados con la gestión, vamos a hablar de lo que es la estrategia, de lo que es un plan anual, de lo que es un plan estratégico, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de clientes, bueno, algunos conceptos a los que seguramente enseguida os vais a ir habituando. Bueno, creo que es interesante también que, de alguna manera, por comenzar con esta charla, expliquemos un poco la génesis de este programa. Nosotros llevamos años ya, de alguna manera, intentando dar una formación a todas nuestras entidades deportivas, federaciones, clubes, comunidades, ayuntamientos, y en este sentido, éramos conocedores de un programa que, yo creo que, de manera pionera, ¿no?, se estaba desarrollando en Euskadi, que tenía el nombre de 3K, ¿no?, que, corrígeme un poco, Natalia, hace un poco referencia a Cudeatea, Quirol y... Calitatea. Calitatea, ¿no?, que en castellano quiere decir, pues, bueno, ¿no?, deporte, calidad y gestión, ¿no? Este programa 3K, la verdad es que a mí me parecía muy interesante, a partir de ahí nos pusimos en contacto con Euskalit, porque entendía que era importante, si planteábamos algo en esta línea, que tuviésemos la experiencia de formadores también en el sector deportivo, ¿no?, que conociesen bien un poco el tejido asociativo deportivo, y en ese sentido entendíamos que Navarra, pese a ser uniprovincial, pues, bueno, pues tenía bastante que ver un poco con este programa que se había desarrollado en Euskadi, que, eso sí, había sido en aquellos años, ¿no?, hace 3 años, había sido modalidad presencial, se desarrollaba en 3 años, y de alguna manera, cuando nos pusimos en contacto, ¿no?, el Instituto Navarra del Deporte y Euskalit, decidimos adaptarlo, sobre todo veníamos en un año de pandemia, donde había parado bastante la actividad deportiva, y entendíamos que podía ser un momento idóneo para el tema de la formación, ¿no?, a partir de ahí intentamos adaptar, ¿no?, lo que era un poco este programa, adaptarlo a un año de formación, efectivamente iba a ser mucho más intenso, y de alguna manera adaptarlo también un poco a la realidad y al contexto navarros, ¿no? Posteriormente también nos pusimos en contacto con lo que era la Fundación Navarra para la Excelencia, que son un poco primos hermanos de Euskalit aquí ellos en Navarra, y a través de Marino, pues, de alguna manera, fuimos capaces un poquito de lo que era organizar todo lo que iba a ser todo este proceso de evaluación, de creando también un sello determinado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, que sepáis que este programa se desarrolló el 2021 por primera vez con las federaciones deportivas, participaron creo que aproximadamente unas 40, algunas de las mínimas creo que al final no lo finalizaron, ¿verdad?, pero hubo una participación realmente muy, muy amplia. Este año está ahora a punto de finalizar lo que es la formación que ha ido encaminada a clubes y empresas de gestión deportiva públicas y privadas, y este próximo año, de alguna manera, queremos afrontar el reto de orientarlo a lo que son ya servicios deportivos municipales y mancomunidades. Este ha sido un poquito, pues, todos los pasos que hemos ido llevando hasta ahora y en la situación en la que nos encontramos. Bueno, los objetivos de todo esto es, de alguna manera, garantizar un modelo de gestión avanzada a las entidades, es decir, formar, formarlos en gestión y, de alguna manera, el hecho de ir todos hacia un mismo modelo de gestión nos puede ayudar mucho también a la hora de futuras actualizaciones y futuras revisiones de lo que puede ser un poco este mismo modelo, ¿no? Efectivamente, esto implica dotar a estas entidades de herramientas en la mejora de la gestión y la evaluación y, por otra parte, crear un sello de calidad, un sello de calidad que hemos llamado GARDENA, que corresponde, un acrónimo que corresponde a las ideas de gestión avanzada de deporte de Navarra y que, en euskera, pues, también tiene, los que seáis euskandones, pues, bueno, lógicamente, también tiene, de alguna manera, un significado porque significa, pues, bueno, transparente, ¿no? Transparencia, algo que realmente consideramos también importante en todo este mundo, este sector del Norte. Bien, bueno, detallando un poquito más que aquí, desde luego, luego, por supuesto, los más indicados son tanto Natalia como Ainhoa, de poder detallar en qué consiste el curso. Yo, la verdad, es que el primer año lo he seguido como alumno del mismo, pero esto también se ha ido adaptando un poco este año y el año que viene también podría haber pequeñas modificaciones, pero seguramente son ellos los que mejor os pueden explicar, ¿eh? Lo voy a ir pasando más o menos un poquito rápido para que cojamos las ideas principales y luego, si queréis, entramos a valorar un poco más profundamente cualquiera de ellas. Bueno, la metodología del programa es un programa que se desarrolla totalmente online, ¿eh? Luego veremos un poco la cronología, pero es importante esto. Se compone de sesiones formativas, se compone de talleres, se compone de recursos utilizando vídeos interactivos propios, con un choco que llamaremos luego, que es una, de alguna manera, una página donde realmente se realizan tareas, se cuelgan, se tienen información, se tal, que yo creo que en todo momento, pues eso, ¿no? Es un trabajo muy práctico y muy válido, muy aplicable para lo que es luego el día a día. Y desde el primer momento se actúa con trabajos, como os comento, con trabajos prácticos, ¿no? Bueno, la estructura y el diseño del curso se compone por una parte de unos talleres obligatorios, y por otra parte de unos talleres optativos. Y os explico un poquito a grandes rasgos estos. Los talleres obligatorios, que como el propio nombre lo dice, es obligatorio el asistir a ellos, ¿no? Y el realmente finalizar con las tareas que se mandan y tal, es, bueno, una sesión de presentación, donde se hace también una, posteriormente, un modelo de gestión avanzada con una autoevaluación de vuestra propia entidad, ¿eh? Que todo este trabajo es un trabajo individual que lo hacéis. Lo primero que también tenía que haber comentado es que, de alguna manera, la entidad, ¿no? Se inscribe al curso, pero a partir de ahí lo podéis hacer, una, dos, tres personas de cada entidad, lo que consideréis, el precio es el mismo, se va a pagar por entidad, ¿eh? Y luego hablaremos un poco de todos estos aspectos, pero si consideráis que es más válido que lo hagáis entre dos personas de la entidad o entre tres personas, pues muchísimo mejor, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, pues el primer módulo es un modelo de gestión avanzada, el modelo de gestión avanzada donde hacéis una autoevaluación, ¿eh? Todo, todo de alguna manera online, con vídeos, tutoriales, con tal que creo que es muy interesante. También, por lo menos, tengo un muy buen recuerdo y realmente lo valoro muy positivamente. Posteriormente ya se pasa a desarrollar un plan estratégico, posteriormente un plan con un DAFO, con necesidades de ir planteando ya un cuadro de manda integral. Posteriormente ya viene un plan de gestión, se analiza a los clientes, hay un apoyo también individual, ¿eh? A nivel de tutoría a cada una de las entidades con alguna sesión, por ejemplo, en el sentido de que podáis tener una atención todavía más personalizada, aunque entiendo también que el grupo de este año no va a ser numeroso y este tema lo vamos a poder afrontar bastante bien. Y por otra parte, como os comentaba, habría también lo que son unos talleres optativos. Talleres optativos podéis realizar, o se debe realizar como mínimo uno, pero podéis realizar los tres, ¿no? Mi consejo, desde luego, es que si podéis, realicéis los tres. Yo hice toda la formación y creo que todos son realmente muy aprovechables, de los cuales se puede aprender mucho, ¿no? Uno es gestión económico-financiera y es cierto que en determinadas entidades como las que estamos, yo aquí mismo en el Instituto de Nueva Roda del Deporte, o vosotros en algunos ayuntamientos o en comunidades, pues esta puede ser de alguna manera un área que la lleve un departamento contable o financiero y que vosotros estéis quizás, pues bueno, relacionados, pero que no sea una responsabilidad directa vuestra, pero también es interesante en ese sentido. Vais a tener también un taller sobre personas, que es importante, sobre todo aquellos que dirigís a grupos humanos y en vuestro caso todos, ¿no? Porque vais a tener monitores contratados o vais a tener voluntarios o vais a tener tal, creo que realmente es interesante. Y por último, un taller sobre innovación y sociedad, ¿no? Innovación y sociedad en un sentido realmente, pues, bastante amplio, ¿no? Y hoy en día hay muchos aspectos que se van a tocar, ¿eh? Se van a tocar aspectos de medios ambientales, aspectos sociales, aspectos que, bueno, que realmente también serán seguramente de gran interés, ¿no? Bueno, todo esto, pues lo que os comentábamos, ¿no? Está basado básicamente en programas de aplicación práctica, con ejercicios, con correcciones, trabajos grupales, con documentos de referencia, etcétera, etcétera. Es decir, es un trabajo que va a ser activo, aunque la mayoría del trabajo también lo vais a desarrollar en las propias sesiones, ¿eh? Y lo bueno de todo esto es que vais a ser totalmente partícipes del trabajo que están haciendo también el resto de compañeros, puesto que la herramienta que hemos comentado, que comentaremos ahora lo que es el choco, los trabajos se van colgando, vais a ser capaces de poder verlo que hace el otro compañero, y creo que eso es tan enriquecedor o más que realmente lo que son las propias sesiones formativas, ¿no? Esta es la herramienta que os comentaba, que es una plataforma de formación donde entraréis con un acceso, ¿eh? Primero habrá un acceso individual a cada persona en el caso de que seáis, por ejemplo, dos o tres componentes de la entidad, sobre todo de cara a hacer la evaluación, la autoevaluación, y posteriormente tendréis un único acceso por entidad, una clave por entidad. Entraréis cada una de las entidades y, de alguna manera, iréis colgando las tareas que vais haciendo, veréis viendo un poco el trabajo que va a haber, iréis viendo también el trabajo que van haciendo los restos de compañeros, con lo cual también, si en alguna de las, digamos, de los talleres, pues, no habéis tenido muy claro cómo plantearlo como tal, siempre vais a tener la referencia, ¿no?, de otros ayuntamientos, de otras mancomunidades, para, a partir de ahí, pues, bueno, usarlos como guía y poder orientar un poco vuestro planteamiento, ¿no? Creo que eso es algo también bastante, bastante interesante, ¿eh? Bien, bueno, lo que hablábamos, ¿no? En el taller obligatorio del modelo de gestión avanzada, el objetivo va a ser un poco conocer aspectos de buenas prácticas fundamentales de una gestión avanzada y realizar una autoevaluación, ¿no? Un chequeo, de alguna manera, de la propia entidad, ¿no? A ver, eso estaréis apoyado en diferentes vídeos, en test, en tal, y, bueno, yo creo que muy bien enfocado esta parte, ¿eh? Recuerdo, esta parte la haréis a nivel individual, ¿eh? No a nivel grupal, en el caso de que vengan dos o tres técnicos de la misma entidad, ¿eh? Bueno, va a tener un poco esta configuración, ¿no? Va a haber preguntas y test sobre la estrategia, sobre clientes, sobre personas, sobre tal, bueno, vais a estar apoyados por unos vídeos y vais a rellenar, de alguna manera, unos test, ¿no? Tampoco voy a entrar en más detalle en esto porque esto luego realmente lo vais a ver y no genera ningún problema, ¿eh? Bueno, lo segundo sería el taller, el taller del plan estratégico, donde es capacitar a los asistentes para elaborar el plan estratégico de la entidad. Luego el siguiente sería el taller del plan anual de gestión, ¿no? Definir el plan de gestión anual y el taller de clientes, pues conocer herramientas que propicien orientación de la organización al cliente para mejorar relaciones entre la organización y cliente. Aquí tendremos que entender clientes que van a ser todos los usuarios de nuestro servicio deportivo, los clubes, toda la gente que va a actividades, todas las asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Bien, bueno, los talleres optativos, un poco lo que os he comentado también. Taller de innovación y sociedad, analizar cómo interviene la competitividad y efectividad de la propia entidad, el entramado social, claves para establecer una cultura innovadora en la entidad, y el taller de tesorería o el financiero que hemos comentado, facilitar conceptos, herramientas, para que una organización deportiva se inicie con una práctica sencilla la gestión de tesorería, pero lo que comento, muchos de vosotros quizás vais a tener un área contable justo a la vuestra, que de alguna manera va a ser un poco la gestora, pero bueno, de alguna manera van a ser cosas que os van a ayudar incluso en vuestra propia gestión personal ya, en vuestra vida personal, seguramente, ¿no? Y el taller de personas, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Conocer fundamentos básicos, herramientas para gestión de personas, ver vuestro grupo de trabajo, y aquí incluiríamos lo que hemos comentado, ¿no? También, pues bueno, el personal que tengáis contratado, seguramente podéis tener personal contratado de mantenimiento de las instalaciones, personal de los administrativos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un poco, realmente, el trabajo con todo el equipo, ¿eh? Bien, bueno, los compromisos, ¿qué es un poco, cuál es el compromiso un poquito que adquirimos? Pues bueno, hay que hacer las tareas, que son pequeñas tareas que se van haciendo a la cabarca o a uno de los talleres, que gran parte de ellas se van haciendo en clase, ¿eh? No os voy a engañar, o sea, también hay trabajo, pero es un trabajo que realmente le vais a sacar mucho provecho, ¿eh? Yo también os pediría, si queréis, que puede ser un feedback interesante, que podáis hablar con los compañeros, por ejemplo, que están haciendo ahora el curso, que seguramente a los de, sé que, por ejemplo, compartís varios, algún grupo y tal, y gente que está especialmente en las empresas públicas, ¿no?, de servicios deportivos que están realizando y están finalizando ahora el curso, creo que también en este sentido les pueden dar información y les pueden dar un feedback importante en cuanto a lo que supone, pues un poco todo esto, ¿no? Bueno, es importante también la creación de un grupo de trabajo para compartir y aplicar las herramientas de gestión, es decir, esto hay que intentar llevarlo luego, lógicamente, a la práctica para pasar un poco esa pequeña evaluación que luego, posteriormente, hará la Fundación Navarra para la Excelencia, que es básicamente, como os comentará luego, igual Marino al final, el haber pasado un poquito, pues bueno, pues por el compromiso de haber asistido, haber realizado un poco todas estas prácticas y tal, ¿no? Y, lógicamente, el tema de la asistencia, que ahora lo concretamos un poco más. Bueno, a nivel de cronograma y horarios, esto va a ser un tema que, de alguna manera, lo vais a acordar vosotros, ¿eh? Lo que sí, el programa comienza en octubre y finaliza en junio, este año va a acabar el día 30 de junio, acabamos con todo el programa con una única sesión presencial, que va a ser la última, donde va a haber alguna exposición de tareas y trabajos que se han realizado un poco durante el curso. Va a haber una o dos sesiones mensuales de dos horas, siempre online, excepto esta última sesión que comentamos, que la haremos en junio presencial, ¿eh? Y el horario de día será un poco a convenir entre vosotros, y propuesto un poco también por Euskalit, bueno, hemos manejado estos años, pues horarios de 9 y media a 11 y media, de 12 a 2, pues por ejemplo, pues no lo sé, el primer y el tercer lunes, o el primer lunes, dependiendo un poco también de los talleres obligatorios y los educativos, ¿no? Y comentaros que eso, que la última sesión, pues esa sí que será de alguna manera presencial, y ahí ya nos pondremos un poco caras, y como decía una de las formadoras, no solo nos pondremos caras, que a veces no las vemos, nos pondremos alturas, ¿no? Nos pondremos alturas al vernos, ¿no? Ya no sentados, sino de pie. Bien, el cronograma, pues bueno, esto es un poquito más o menos una idea de uno de los cronogramas que ha habido estos años, que puede variarse, pero irá un poco en esta línea, ¿no? Todo lo que son los talleres optativos, y luego recordar que los obligatorios, perdonad, y recordar que los optativos, pues tenéis la obligación de hacer uno, y podéis hacer, desde luego, si venís también los tres, ¿no? Esto es un tema que lo podéis un poquito, pues, valorar y plantear vosotros, ¿no? Bien, bueno, el Seguida de Calidad Gardena, Compromiso hacia la Excelencia, bueno, ¿qué es esto? La idea realmente es que cuando vayamos haciendo esta formación y posteriormente pase a un proceso de evaluación, de alguna manera tengamos, pues, bueno, distintos niveles hacia un poco esa excelencia en cuanto a la calidad, ¿no? Este primer nivel es la realización de la formación, exclusivamente, la formación gardena, que vais a recibir un diploma a nivel individual, y el segundo nivel, de alguna manera, sería esa implantación del modelo de gestión avanzada en distintos niveles también en la entidad, con lo cual la entidad también recibiría ese modelo de calidad. Yo creo que, de alguna manera, también como responsables, ¿no?, de servicio técnico de un ayuntamiento, el decir que vuestra entidad, vuestro ayuntamiento, pues tiene servicio, no es de sello de calidad, en el servicio deportivo, pues, bueno, creo que también puede ser interesante. Otro de los aspectos, ya que vosotros sois ayuntamientos, si os tocará, de alguna manera, hacer sus contrataciones y contratar gestión de piscinas, de cursos de natación, de cursos durante toda la campaña y tal, es algo en lo que en estos años vamos a empezar a incidir que realmente tenga cierto valor el que determinadas empresas que vayan a dar estos servicios, pues, de alguna manera, bueno, pues, garanticen que detrás hay cierta formación, ¿no?, y hay, por supuesto, una garantizada un poco con este sello de calidad gardena, ¿no?, en el sentido de que vayáis a tener también servicios un poco externos o servicios contratados, ¿no? Bien, para requisitos para el sello de calidad, bueno, el primer nivel o ese certificado individual que hemos comentado, compromiso hacia la excelencia de la entidad, bueno, asistencia al 80% de las sesiones, ¿sí?, la realización de las tareas y la evaluación de la reunión de trabajo, es decir, ahí habrá posteriormente lo que hemos comentado, ¿eh?, habrá por parte de la Fundación Agarra de la Asistencia, habrá una evaluación que un poco lo concretaréis y tal, ¿no? Bueno, la vigencia de este sello de calidad habíamos pensado en cuatro años, sobre todo este planteamiento, seguramente no lo aplicaríamos a las, no lo aplicaríamos a los ayuntamientos y a las comunidades, porque sobre todo hemos pensado que el primer año cuando lo enfrentábamos a las federaciones o incluso a los clubes, donde las federaciones de alguna manera tienen elecciones, cada ciclo olímpico y cada cuatro años puede haber cambio de dirigentes, entonces entendíamos que aquella entidad que tiene el sello de calidad, el dirigente, pues de alguna manera, si viene un dirigente nuevo se tiene que reciclar, ¿no? Y entonces a los cuatro años de alguna manera tiene que haber un reciclaje, que es algo en lo que, bueno, me gustaría ya en la próxima reunión que tengamos, aprovechando el día 30 un poco, pues con Natalia y con Marino, si tenemos algún momento, empezar un poco a enfocar cómo podemos plantear esas futuras, de alguna manera, actualizaciones, ¿no?, de todo este programa, cómo lo podemos ir haciendo, ¿no? Y lógicamente aquellos dirigentes que entrasen nuevos tendrían que volver a formarse. En vuestro caso, que entiendo que vais a estar, bueno, por un periodo bastante más largo, ¿no?, en ese sentido ahí, en vuestro puesto de trabajo, bueno, la vigencia lógicamente la plantearíamos seguramente de otra manera, ¿eh?, con lo cual no tengáis muy en cuenta este tema de los cuatro años aquí. Bueno, ¿beneficios del sello de calidad? Bueno, con tener el diploma Gardena, gestión avanzada Gardena, que se proban ahora en futuras convocatorias de subvenciones, de asistencias técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto aplicado a clubes, a empresas y tal, tiene importancia en vuestro, desde vuestro punto de vista, es algo que igual vosotros también lo tenéis que, lo tenéis que, de alguna manera, que contemplar. Si es que realmente vais a sacar convocatorias o tal, puede ser interesante, ¿eh? Nos gustaría que pudiésemos ir en esa línea para que al final todo el servicio deportivo que se esté dando en nuestra comunidad tenga detrás un poco esa garantía, ¿no? Bueno, hemos trabajado y estamos trabajando ahora un poco en todo lo que es la implantación también de la Ley de Profesiones del Deporte. Por un lado, garantizar un poco esa seguridad, especialmente en los aspectos relacionados con la salud. Y esto también vendría a garantizar el hecho de que esa empresa, pues también, bueno, pues tiene este canon de calidad que, bueno, de alguna manera está dando un poco una garantía de un buen servicio, ¿no? Bien, bueno, este es el certificado individual que se hace, que quizás, bueno, pues Marino igual pueda comentar alguna cuestión, que se hace, bueno, después de acabar la formación tendréis a nivel individual Pepito Fernández, tal panda, ha realizado este curso tal, y esto, de alguna manera, es un certificado que justo al acabar la formación la vais a tener. Todos los que han hecho la formación el día 30, esto lo tendrán a nivel individual. Posteriormente habrá otro certificado que, de alguna manera, dé a la entidad este certificado también de calidad, como he comentado, es el segundo nivel, que sería un poco también este compromiso hacia la excelencia, que es lo que estamos comentando. Estos son un poquito los dos certificados que, de alguna manera, la Fundación Navarra de la excelencia los certifica y los va, de alguna manera, validando. Y comentaros también que es un primer paso hacia posteriores, ¿no? Marino, medallas y niveles hacia, bueno, es decir, no es algo en el que nos quedamos estancados, sino que realmente podemos profundizar mucho en este modelo y podemos ir mejorando y teniendo, de alguna manera, distintos niveles de calidad, ¿no? Bien, bueno, hablamos un poco del dinero y aquí es un poco complicado y os comento por qué. Bueno, el coste final, la idea es que el coste final de cada entidad vaya a ser de los 225 euros. Y cuando hablo del coste final es después de recibir la subvención. ¿Y por qué no os puedo dar cifras exactas? Yo he preferido daros lo que más o menos vais a pagar vosotros porque el coste del curso aproximadamente puede andar cercano a los 20.000 euros si lo planteamos. Para eso tiene que haber un mínimo de 8 entidades que lo vayan a hacer. Es un poco los cálculos que hacemos. A partir de ahí nosotros tenemos una partida de 10.000 euros para una convocatoria específica destinada a entidades locales, en Banco Comunidades y Ayuntamientos. Esto lo repartiremos a través de una ayuda individualizada. Es decir, el que va entrando, de alguna manera, va recibiendo la ayuda. Lo que no queremos es que al final vaya a entrar alguien y como esto va en orden, no vaya a tener subvención. Por eso, el planteamiento que hacemos es el siguiente. Vamos a hacer unas prescripciones previas y posteriormente vamos a hacer una inscripción definitiva. Una vez que sepamos cuántos habéis sido, de alguna manera repartiremos esos 10.000 euros entre todas las entidades que estáis ahí. Pero aparte, un poco, lo hemos hecho otros años, para que haya un poco ese compromiso realmente con el resto de federaciones, de clubes, la subvención ha ido en torno a un 75%, para que haya también un poco ese compromiso, porque realmente estamos dando la subvención solo con la inscripción, antes de que finalicéis el curso. Entonces sí que exigimos que de alguna manera haya un pequeño coste de lo que es. En este caso, lo que os comento, hemos pensado que va a ser el mismo que han pagado federaciones o clubes, que ha sido 225 euros, lo único que no sé si realmente os vamos a dar 1.000 euros a cada uno y el coste será 1.225, os vamos a dar 1.500 euros y el coste será 1.700 tal, porque todo el resto, hasta los 20.000 euros, el instituto lo va a pagar de alguna manera, de manera directa. Todo lo que supone el tema de organización, de tal y no sé qué, lo asumimos en capítulo 2 de manera directa. Yo espero haberos dejado un poco claro este tema. La idea que os tiene que quedar es que independientemente del precio que pagáis, vais a pagar en torno a 225 euros, porque el resto os lo vamos a dar en una subvención. Es decir, si tengo 10.000 euros y sois 20, os daremos a cada uno 500 euros, pero resulta que al final si sois 10, os daremos a cada uno 1.000 euros, y se iréis pagando 225, o sea, es un poco la idea, ¿de acuerdo? Bien, bueno, el programa a siguientes pasos, lo que comentamos, habrá una previa prescripción donde se pagan 100 euros de señal, luego la inscripción definitiva será del 1 al 8 de septiembre, ahí es cuando nosotros viendo ya la inscripción definitiva lanzamos la convocatoria, y aproximadamente, pues bueno, a primeros de octubre ya podéis presentar simplemente el justificante del pago y cobraríais lo que es un poco la subvención, ¿de acuerdo? Una vez realizada la inscripción, cada persona inscrita va a recibir un mail en el que aparecerá el enlace para entrar en el taller y sus claves. Cuando hablamos en el taller, hablamos también en la plataforma Choco, donde van a estar las tareas, donde vais a ver los tutoriales, la autoevaluación, etcétera, etcétera. Bien, y bueno, llegamos un poco al punto de ruegos y preguntas que no sé si tenemos seguramente alguna, ¿verdad? Pero bueno, creo que igual es el momento de pasaros ya la palabra a vosotros, los que podáis, los que no, pues vais a tener siempre un poco la herramienta del chat e intentamos contestaros. Daniel, creo que has levantado. ¿Qué tal? Buenas. Se me oye, ¿no? Sí, hola, Daniel. Sí, ¿qué tal? Nada, yo tengo dos, dos, una duda y una recomendación, ¿no? Respecto de la duda, ¿qué coste, independientemente de una subvención, qué coste va a pagar cada entidad cuando haya personal que quiera participar en el curso? ¿Qué coste le va a suponer? Porque esto no es, en el caso de los ayuntamientos, y pagando, digamos, los cursos, la propia entidad local con sus presupuestos, no es un tema baladí, no es cuestión de que al ayuntamiento le vaya a quedar, le vaya a costar 225 euros, sino cuánto va a tener que pagar, independientemente de luego de que haya que tramitar una subvención. Que eso también es otro, para mí, una sugerencia de por qué no, porque hay que luego tramitar una subvención. No se puede hacer directamente, oye, este curso cuesta tanto, págame tanto y listo, ¿no? Eso lo hago un poco como sugerencia. Y luego, por otro lado, una última sugerencia sería que intentéis, en la medida de las posibilidades, durante este tiempo, contactar o promocionar esta actividad a nivel político. Porque 225 euros, pues, si los tiene que pagar una persona, el trabajador o la trabajadora, pues, no es una cuestión que se pueda decidir así como así, ¿no? Que igual, pues, no es motivante, ¿no? Y, como entiendo, o por lo menos lo que a mí me ha llegado, ¿no? Que la mayoría que tiene intención de poder inscribirse quieren que se lo pague la propia entidad local con sus presupuestos, pues, es algo que hay que intentar contar con, pues, a nivel político, con las alcaldías, con las concejalías, para tratar de trasladar la importancia de este curso para que así, a su vez, se lo trasladen y lo motiven, ¿no? Para, tanto a nivel económico como a nivel también de motivar su realización por parte del personal. Bien, por partes, Dani. Gracias. Yo estoy convencido de que el tema económico no va a ser problemático. Y si no, desde luego, tenemos todavía por delante un mes para que nos lo comentéis. Y, lógicamente, el curso lo debe afrontar un poco cada entidad. ¿Qué es lo que queremos un poco con esto? Sobre todo cuando lo hemos orientado a federaciones y a clubes que si realmente estamos ofreciendo una formación y la que la estamos subvencionando casi al completo, haya ese, por lo menos, ese compromiso de que algo han pagado para que lo vayan a seguir. Es decir, no estamos dando una subvención al finalizar el curso, sino que estamos dando una subvención al comienzo del curso, ¿no? Para que encima tengan el dinero antes. Entonces, a nivel político, a nivel de tal, bueno, yo creo que es un curso que lo hemos anunciado bastante. De hecho, en este curso estuvo presente la consejera al principio, en la presentación hace dos años. El director gerente ha estado continuamente. El director gerente va a estar ahora en lo que va a ser la entrega del próximo día de todos los reconocimientos. y saldrá en prensa, se volverá a colgar en redes sociales y yo creo que ha tenido y que está teniendo bastante aceptación y bastante repercusión. Todas las federaciones deportivas, por ejemplo, son conocedoras de esto. Es cierto, por ejemplo, que hemos tenido poco enganche entre los clubes deportivos, pero no es menos cierto que los clubes deportivos no tienen personal propio, no tienen personal realmente que se pueda dedicar un poco a la gerencia y un poco a la gestión de todo esto. Hemos tenido, por ejemplo, gestores de Adona, gestores de algún club importante, pero ahí es donde tenemos que intentar llegar quizás con algo más simple que esto, con algo más simple que esto y más reducido. Es algo que tendremos que plantearnos en un futuro. El tema que te comentaba es que tenemos una partida aprobada por presupuesto que es de 10.000 euros, Dani, y lo tenemos que dedicar a estas entidades. Entonces, como no sabemos exactamente cuántas se van a presentar, lo que tenemos que hacer de alguna manera es que no nos sobre dinero, que no os diga, que yo no os venga aquí y os diga oye, os voy a dar a cada una 1.000 euros y resulta que luego son 7, 8 y me sobran 2.000 euros. A mí me fastidiaría mucho dejar 2.000 euros sin ejecutar. Prefiero saber cuántos vais a ser y ajustar los que seáis y repartirlo un poco en esa línea. Si os parece que 200 euros por cada uno es demasiado, ese canal lo podemos bajar. Si alguien tiene problemas, eso no va a ser un problema. Al que a nosotros nos interesa es que realmente las entidades, en este caso ahora, entidades locales se formen. Ese es un poco el objetivo prioritario. Y en cuanto a darle visibilidad un poco a lo que te he comentado, hay un tema que igual ahora Marino lo puede explicar un poco mejor también y es que, bueno, por supuesto, paso la palabra a Natalia, Marino, para que hagáis las puntualizaciones que consideréis oportunas, pero una vez que acaba todo esto, las entidades que de alguna manera pasan ese examen previo, participan en lo que es la gala de la Fundación Navarra para la Excelencia, que este año pasado, pues la verdad es que fue una maravilla, allá por noviembre, creo recordarlo, el año pasado, Marino, octubre-noviembre, fue una maravilla el ver a 30 y pico entidades deportivas entre todo el sector empresarial que estaban recibiendo un poco este sello de calidad. Yo creo que eso fue un paso muy importante y que realmente tuvo repercusión, tuvo mucha repercusión. Entonces, este año, en ese sentido, estarán empresas de servicios, alguna federación que queda, pero sobre todo empresas de servicios deportivos, tanto municipales como privadas, y la idea es que, bueno, supongo que es volver a ser por octubre-noviembre, un poco por ahí la gala, que estarán... Será un poquito más tarde, será en diciembre. Será en diciembre, vale, gracias Marino. Y a la misma gente estaríais vosotros, ¿no? Bueno, yo no sé si esto lo pueden puntualizar un poco más tanto Marino como Natalia, un poco todo lo que hemos comentado. Bueno, yo comentar el tema de difusión, bueno, pues vamos mejorando cada vez y, bueno, creo que conseguimos una difusión bastante importante ya el año pasado. Lo que dice Juan, entonces, para mí es muy importante, es decir, que las entidades deportivas, clubes, federaciones, etc., se posicionan al mismo nivel que una empresa, por decirlo de alguna manera, en cuanto a lo que es su gestión, bueno, da una sensación ya de seriedad, de madurez, ¿no? En lo que son estas entidades que creo que benefician realmente mucho, ¿no? Al mundo del deporte. Que no son, a ver, si me permitís hablar así, chiringuitos de cuatro amigos que se gestionan la subvención de aquella manera y que, bueno, pues que lo hacen muchas veces por amor a su deporte preferido, etc. No, bueno, y aquí ya hay una seriedad en la gestión con unos procesos, los procedimientos y unos resultados que, bueno, que son perfectamente visualizables por cualquier auditoría, por cualquier entidad o organismo público o privado que quiera saber realmente dónde va ese dinero y qué se hace con eso y qué se está haciendo bien, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es un programa que, bueno, que es que es un ganagana, como suele decir muchas veces el director de Uscalip, que usa mucho esa frase, en la que tanto las federaciones, las entidades deportivas, los clubes, todos los que estáis en este mundo del deporte, como el mundo administrativo que representa Juan Tomás, bueno, pues todos ganan con esto. Y yo os animo, realmente creo que es muy positivo. Sí, y yo también por, no sé si le he entendido a Daniel que antes preguntaba si el precio era por persona. Me ha parecido entenderte. El precio es por entidad. Ah, no lo has dicho así, ¿verdad? No, vale, vale. Bueno, pues era por aclarar eso. El precio es por entidad y luego cada entidad, pues podéis venir como un máximo de tres personas. Hombre, si sois cuatro, pues bueno, lo valoraríamos, pero en principio máximo de tres. Y creemos además que es muy positivo esta opción y esta oportunidad que tenéis, que si la podéis aprovechar es lo óptimo, porque el programa va dirigido a la mejora de la gestión de la organización. De vuestra área de trabajo. Eso no quita que evidentemente sea esa mejora vaya a través de las personas, claro. Por eso estáis vosotros las que venís a la formación. Pero sí que está dirigido a que mejoréis en vuestro día, o sea, que mejore la eficiencia, la eficacia, que os facilite el día a día de vuestro trabajo. Y por ende, pues bueno, que eso vaya a mejorar también otros aspectos de la entidad, como los resultados, lo que les decía, ¿no? La eficiencia, etcétera. Vale, pues nada, Dani, pensaba que habías dicho eso. Sí, yo quería hacer una puntualización también. Después de los errores que llevamos en esto, lo que vemos muchas veces es miedo a enfrentar un modelo de gestión. Sobre todo porque sois entidades que no sois muy grandes y dices, bueno, ya ver, yo ahora cómo voy a enfrentar el mismo modelo que utiliza tal empresa, tal, yo no soy así, yo soy mucho más pequeño, no necesito tanto. Bueno, si alguna ventaja tiene el modelo de gestión avanzada es que es perfectamente adaptable a cada entidad. Es decir, evidentemente es un espejo en el que tú te puedes mirar, pero no se va a gestionar lo mismo tu organización que, yo que sé, por un ejemplo exagerado, que era Volkswagen. Evidentemente que no, aunque sí sea el mismo modelo. Pero lo podéis adaptar con el conocimiento que os darán los formadores para que sea una cosa infinitamente más sencilla, pero sobre todo que sea útil para que vuestra gestión sea buena. Y que si mañana a ti te toca la lotería y te vas a vivir a Hawái, bueno, pues la organización siga funcionando exactamente igual. Solo poner ese ejemplo que muchas veces no es el más habitual. El más habitual es que ocurra un accidente o alguna desgracia, alguna historia, desaparece el gerente, desaparece la persona que lidera y la entidad, bueno, pues cae en un pozo del que muchas veces es difícil salir, ¿no? Entonces cuando las cosas van bien, pues bueno, pues mira, hasta sin modelo se puede funcionar. Pero realmente para funcionar bien y sobre todo para poder enfrentar de manera correcta y tranquila, es decir, problemas, incluso denuncias, líos, es decir, tenerlo todo pensado, organizado y armado viene muy, muy bien y da mucha tranquilidad. Da mucha tranquilidad a los gestores, y ahí sí que lo digo yo por experiencia. Pero también esto, quizás, viniendo de una situación de angustia, de un cese, de un director que se va y que te deja y te nombra a ti director mirando a la gente y diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues eso, teniendo un modelo, no pasa. Y yo creo que es una... y no es tan difícil. Es un poco de trabajo el curso, no digo que no. Bueno, la formación, pues es seria. Pero realmente el modelo que tenéis que implantar es el que vosotros decidáis implantar. O sea, permite perfectamente una adaptación simplificada de lo que tú necesitas en tu entidad. No lo que utilice la entidad de al lado. Tú, en lo que a ti te sea útil. A ti y a tus compañeros y compañeras. Bueno, por animar. Pues gracias, Marino y Natalia. No sé si hay alguna otra pregunta de los que no tienen micro. En el chat no veo tampoco nada. No sé si más o menos ha quedado claro. No sé si más o menos ha quedado, si no... No hay... No, no aguanto. Por matizar un poco y responder a Natalia con lo que me ha comentado. Lo que yo me refería es que si para pagar este curso hay que tirar de presupuestos municipales que sea un gasto municipal es muy importante determinar qué coste tiene para las entidades locales. Independientemente de qué puede ocurrir, en algunos casos pudiera ocurrir que no lo pague la entidad local, sino lo pague la propia persona. Independientemente del diseño, como esté planteado, de que por entidad sean ese dinero y puedan estar hasta tres personas. Independientemente de eso, luego las formas de financiarlo y de decirlo en cada entidad local es muy peculiar. Y como digo, es muy importante saber cuánto, en el caso de que tanto una persona se lo vaya a pagar como en el caso de una entidad local es muy importante saber de qué cantidad estamos hablando de manera concreta. Es un poco en relación a lo que me comentabas, Natalia. Y luego yo insisto, Juanto, respecto a la difusión. En las entidades locales tenemos una peculiaridad respecto de una federación y un club deportivo es que con quienes estáis hablando ahora mismo somos solo una pieza del engranaje de la entidad de cara a que nos sintamos avalados no solo en el coste, sino también en el apoyo tanto de tiempo como de interés por parte de la entidad local para hacer el curso. Yo puedo estar muy interesado o cualquiera de las personas que estamos aquí, pero si la entidad local no tiene interés o tiene muy poco interés tanto en financiarlo como en el resultado que le puede conllevar esta participación, pues la entidad local no va a participar. Con lo cual nos quedamos simplemente en una actividad formativa como otra cualquiera dirigida en particular a las personas, no a las entidades. Entonces, yo insisto que es muy importante esta formación que va dirigida a entidades que formemos, que se insista y yo creo que no ha llegado todavía, por lo menos en mi caso voy a hablar, no ha llegado a quien tiene que llegar a mí me ha llegado, a mí sí, pero yo soy, insisto, una pieza más. Entonces, es importante, yo creo, y queda tiempo todavía, pienso, para trabajar esa difusión a nivel de los órganos de gobierno de una entidad local. Igual, esta sesión formativa puede ser interesante promoverla también con personal político, por ejemplo, o mandarles información también a las entidades locales a través de la Federación de la Barra de Municipios y Concejos, que tienen contacto más con esas estructuras más políticas, no solo a través, en este caso, del personal técnico que estamos. Es simplemente una sugerencia, yo simplemente quiero insistir en eso, que esto es una formación para la entidad, aunque está dirigida al personal que formamos parte, pero que es importante que tengamos en cuenta que la entidad local, su estructura, su organización y quienes toman decisiones es muy diferente a una federación y a un club deportivo, por supuesto. Vamos, nota, al final, lógicamente, son todas entidades que tienen singularidades diferentes, una federación, un club, un ente local, y bien, lo que sí quiero dejar claro, sobre todo en el caso de, como comentabas, que puede haber alguien que realmente se plantee esta formación a nivel individual, que la subvención sí que viene, y esto es un tema ya que lo conocerás perfectamente, que las subvenciones van por código, las subvenciones sí que van a ir a las entidades locales, es decir, las que van a ser, las receptoras de la subvención van a ser los entes locales, no las personas físicas, eso es importante que lo tengamos claro, pero también se puede dejar bien claro que la, y si en cualquier problema intentaremos, lógicamente, trabajar más en la difusión, pero si en cualquier problema estamos aquí para aclararlo, el coste no va a pasar en ningún caso del coste real de esa cantidad que hemos comentado, y entiendo perfectamente lo que implica también, Dani, de repente, un gasto que no estaba contemplado en un presupuesto, de repente, el recibir ahora un gasto de, sobre todo para un ayuntamiento pequeño, igual de mil y pico euros del servicio de deportes, ¿no? Bueno, pues también lo entendemos, ¿eh? Lo que sí es cierto es que, como lo planteamos siempre por primera vez, también ahora a entidades locales, esto pues, es difícil hacer un cálculo y como se ha argumentado al principio, sería una pena de alguna manera que nos quedásemos con dinero sin ejecutar o al ser individualizada sería todavía más pena que sacabas el dinero y los siguientes ayuntamientos no pudiesen recibir nada, ¿no? Entonces, por eso hemos optado por hacerlo de esta manera, ¿eh? Todo tiene sus pros y sus contras, nos parece que es un poco lo más correcto, ¿eh? En cuanto a la inclusión, por supuesto, tomamos nota, ¿eh? Gracias. ¿Alguien más, por favor, de los que estáis? Una pregunta, a ver si me ha quedado claro. Claro. ¿Me escucháis? Sí, sí, perfecto. Entonces, ¿el ayuntamiento cuando hacemos la inscripción pagaría los 900 euros del curso? Sí, o más. ¿Y luego habría esa subvención? Sí. ¿O más? O más, sí. Vamos a ver, 900 euros, por ejemplo, fue el caso de las federaciones, la partida y la área mayor. Yo calculo, yo calculo, vamos a suponer, por ejemplo, que sois, vamos a suponer que sois unos 10 entidades, ¿de acuerdo? Por redondearlo. Bueno, pues el ayuntamiento pagaría 1.225 o 1.200 euros, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí recuperaría 1.000 euros al mes en una subvención. ¿De acuerdo, Sara? No sé si te estoy contestando. Sí, le estás contestando. Es que yo tampoco, como venía en la información que nos habéis mandado, el coste del curso, 900, o sea, sí que va a haber que hacer ese pago de ese dinero. Pues yo estoy un poco con Dani, que nos va a crear un problema, ¿eh? Nos va a crear un problema porque hay que buscar una partida aunque luego venga subvención, aunque luego venga, bueno, si es la fórmula, vale, pero no va a facilitar mucho la cosa. ¿Y cuándo vamos a saber el total de esa cantidad? Cuando hagamos, después de las prescripciones, las personas escritas. Efectivamente. Con las entidades escritas. Efectivamente. Yo os podría dar una cantidad ahora, pero corremos riesgo de que no aprovechemos todo el dinero o corremos riesgo de que los últimos que existivan no cobre, porque es una ayuda individual. Entonces, imaginamos, imaginamos que os digo, oye, mira, cada entidad va a pagar 1.250 euros, 1.225 euros, y luego voy a dar una subvención de 1.000 euros a cada uno. ¿De acuerdo? Pues entonces, las 10 primeras van a tener, pero si hay 11, la última no va a tener subvención, lo cual es más. Sí, sí, ya te he entendido, pero es un poco lo que dice Dani. En mi caso, me ha llegado a mí la información, me imagino como a muchos ayuntamientos, y yo voy a ser quien voy a presentar esto o a la comisión de personal para los cursos que tenga el ayuntamiento, ¿no? Entonces, se queda un poco ambiguo que no sé la cantidad que vale el curso, si les voy a decir que lo van a subvencionar, pues si esto también les llega al estamento político, pues va a ser más sencillo, porque en mi caso voy a ser yo quien haga la propuesta de hacer este curso lo que creo que va a costar, bueno, se empieza, y lo voy a hacer para la entidad, para la que trabajo, entonces se empieza un poco a emborronar todo. Mandaremos ahora toda esta información, la volveremos a mandar, en este caso, claro, nosotros los contactos que tenemos a día de hoy son los servicios deportivos municipales, ¿no? Podemos mandar a los ayuntamientos, intentaremos mandar a los ayuntamientos y a los, por lo menos a todos los que estáis ya con este interés y a las mancomunidades, mandaremos y desde luego podemos marcar un poco esa referencia, yo calculo que no vais a ser más de 10, no calculo que seáis más de 10, un poco por lo que hemos visto, había 11, pero aquí ha fallado gente, entonces, no sé hasta qué punto, bueno, pues puede haber más inscritos o no, si centramos la cantidad, corremos el riesgo de que dejemos a alguien sin subvención fuera, eso me daría un poco. Sí, sí, si no es tanto por centrar la cantidad, sino para saber realmente que al final hay que hacer una inscripción con un coste, aunque luego venga una subvención y aunque lo que estamos hablando es que los ayuntamientos no lo que ha dicho, Dani, tenemos muy poca movilidad con nuestras partidas. Claro, nosotros somos la administración y seguramente la administración madre, que las cosas son complejas, por eso os comento lo que os comento, nosotros tenemos una partida de 10.000 euros para destinarla y la única forma de destinarla es a través de una subvención concreta. Entonces, si la enfocamos por concurrencia competitiva, que puede ser otra cuestión, otro planteamiento sería ese, tendríamos que tener un prorrateo, con lo cual igual en lugar de aportar 200 tendrías que aportar 400 cada entidad. Entonces, esa es otra posibilidad que haya un prorrateo, ahí no dejaríamos fuera a nadie, pero ahí podría haber un prorrateo, con lo cual tampoco estamos dando una cifra fija. ¿De acuerdo? La otra posibilidad es por individualizada, es que la solicitud que llega la vamos pagando hasta que haya dinero. Son las dos únicas opciones que tenemos de orientar este tema. Y comentar, nosotros también realmente luego, bueno, pues lo que decimos, que nosotros vamos a correr desde el instituto, vamos a correr con la mitad del coste directamente en capítulo 2 del curso. Bueno, para nadie es sencillo, ya sabéis lo que es la administración. Sí, por eso, gracias. Vale. Sí, Juan Tomás, veía que Javier de Peralta había puesto en el chat unas preguntas. Sí, sería un poco esa idea, una prescripción de 100 euros, saber un poco cuántos vais a estar y el siguiente pago que iría un poco en esa línea o un poco lo que os hemos comentado. Hay que calcular entre cuántos dividimos los 10.000. He puesto el ejemplo de que si sois 10, cada uno tendría que pagar pues un poco lo que hemos comentado, ¿no? 1.125 y tal y la subvención sería de 1.000 euros. En el caso de que fueseis 7, 8 pues habría que pagar más y luego se vuelve más. En el caso que fueseis muchos más tocaría menos, ¿sí? Bueno, estamos hablando que un grupo como máximo también puede tener 14 personas. Es un poco lo que entendemos operativo. Si no, cambian un poquito los precios, pero bueno, eso es un tema ya entre Euskalit, la Fundación Abarra para la Excelencia y nosotros que nos tendríamos un poco que organizar porque si hay dos grupos lógicamente hace falta más profesorado, más tutorizaciones, más evaluaciones y todo cambia, ¿no? Pero bueno, hemos hablado de precios más o menos un poco aproximativos. Si queréis que demos un precio exacto lo podemos dar, pero a mí me daría pena, para eso os animaría que hagáis la inscripción cuanto antes, que sepamos y lo calculamos sobre eso. Sí, cuanto más. Habíamos puesto que la inscripción fuera a partir del 27 de junio, pero si lo vemos necesario se adelanta, es decir, es simplemente habilitar un lugar donde os inscribáis. Bueno, lo podemos dejar abierto en cuanto lo tengáis preparado, pero bueno, el 27 la verdad es que estamos ya en dos semanas, ¿no? Era un poco para que vayáis asimilando y todo esto. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta más. Desde Peralta, que sale otro al único que vemos la cara. Nada más y menos claro. Venga, de acuerdo. Bueno, comentaros también que entendemos que para que salga un grupo por lo menos tendría que haber un mínimo de siete personas más o menos, ¿no? sino también es inviable para nosotros asumir tanto gasto, ¿eh? Y además nos pasaríamos del tope que supone el poder realizar una asistencia técnica sin sacarla concurso en este caso y sería todo mucho más complicado. Necesitamos un mínimo de siete o ocho inscritos. Bueno, pues os animo a que participéis, a que hagáis las prescripciones y, bueno, nosotros trabajaremos como bien comentaba Daniel en la difusión, hablaremos con la Fundación Abarrada de Municipios y Consejos para que también comuniquen ellos directamente a los ayuntamientos y, bueno, esperemos que vuestras gestiones internas ya que vuestros respectivos entes pues sean lo más fáciles posibles, ¿eh? ¿De acuerdo? Pues nada, gracias por la asistencia y... ¡Qué ricasco! Vale, Gracias, gracias. Gracias a todos. Saludos.